Llegando artistas para compartir las propuestas que tendremos la semana próxima en la fiesta de la cubanía. Yo quiero recibir al próximo invitado también con un aplauso al actor, director artístico Juan Alberto Ante, quien además es vicepresidente primero de la UNIAC en Granma. Oiga hermano, usted nos trae las primicias de lo que estarán haciendo de la vanguardia artística de nuestro territorio para estos días, pero también nos tiene algo más, porque el 20 de octubre también usted tiene una gran responsabilidad. Así es, Alain, estamos en la fiesta de la cubanía, 30 años de hacer cultural en este territorio que de por sí tiene intrínseca la cubanía, desde acá nace también la cubanía. Y todo el sistema institucional, las organizaciones como la UNIAC, asociémonos ahí, la propia Casa de la Nacionalidad, la unión de historiadores también, se ha creado este manejo de entremanescos de acciones culturales en esta fiesta. Y la unidad, sus dos casas sociales estarán abiertas. Algo singular en esta jornada es que las tres sesiones estarán abiertas mañana, tarde y noche, con una programación interesante, significativa. Y comenzamos con el día 17, a las 8 de la noche, una exposición, monólogo entre dos, de dos artistas bayamenses, estamos hablando de Juan Luis Macedo, el pintor, escultor, miembro de la UNIAC, y junto a la obra del escritor Luis Carlos Suárez, ellos han hecho un performance interesante que suponemos que sea un acontecimiento en nuestra ciudad el primer día. Y bueno, ahí está Noche de Luz, se van a unir todos los trovadores, trovadores del país, hay trovadores de La Habana, los bayamenses, los manzanilleros, tuneros, santiagueros, guantanameros también van a llegar hasta acá y van a cantarle a la trova cubana. Al otro día, 18, estaremos yendo a la necrópolis a rendir homenaje a Sindro, a Pimpolaó, a Vladimir Zamora, a todos estos trovadores. Y en la tarde, el mismo proyecto estará haciendo tras la ventana, tras la guitarra, todas esas actividades en la peculiar ventana de Luz Huasque. Bueno, ya conoces la historia de ese sitio. Y bueno, hay una noche dedicada a las tradiciones y al danzón, los proyectos tradicionales, desde la propia comida, confituras, bayamesa, hasta bailar al danzón en las tardes del 18, estarán allí también. Y en los días 17 también y 18, ya más tarde en la noche, 10 de la noche, por ahí estará Mi Bolero. Es un espacio que lleva mucho tiempo desde la fundación de la propia cubanía, de los 30 años, y que bueno, ahí estarán todos estos intérpretes que la pasión, el género del bolero, que está bien, muy defendido, y que se estará haciendo homenaje a ese singular miembro de la UNIA que es Guapachá, Fernando Quesada, que además lideró... El que lidera a Unzo, la compañía del bolero en la UNIA. Todo esto termina el día... En las noches también, a entrada de la noche, estarán unos proyectos interactivos con estudiantes de la Escuela de Arte, tanto de las escuelas de Holguín, de Santiago, y las nuestras harán fusiones ahí para animar a los jóvenes. Y todo esto, el día 20, como un plato, uno de los platos fuertes, tenemos un gran concierto que va a ser el trovador cubano Adrián Berazahí, que estará participando en esta fiesta de la cubanía, y él ha querido regalarle a los bayameses un concierto en los jardines de la zona de la UNIA. Allí estaremos, así que invitamos al público que acudan en esta fiesta a espacirse, a disfrutar de esta cultura en nuestras sedes. Y usted tiene la posibilidad de, como las dos sedes, una está frente a la otra, dos columnas, y la casona central, usted que nada más es cruzar la calle. Es cruzar. Y con la buena gastronomía, el brindis adentro, así que podemos compartir y departir temas culturales y otros. Excelente. Ahora, ¿no puedes irte antes sin hablar de lo que ocurrirá ya el día 20 como tal? Bueno, el 20, como es tradicional también, se hace la gala de rememoración por el canto del himno nacional, nuestro canto patrio, y la gala por el Día de la Cultura Nacional. Y bueno, es una gala que esta vez tiene cinco cuadros, seis cuadros, contando la apertura, donde va a intervenir hace un recorrido también de estos 30 años de la fiesta de la cubanía, pero que también incide en un homenaje a Carpentier, a quien se le dedica también la fiesta, a Nancy Morejón, la poetisa cubana. Llegamos también, hay un cuadro dedicado a los instructores de arte, desde su génesis en el Hotel Comodoro, que fue el grupo que aquí tenemos instructores que todavía fueron de esas palabras de la nación. Pasamos por el Yarey hasta llegar a la brigada José Martí. Hacemos un recorrido y estarán tres proyectos importantes de la brigada José Martí. Ahí estará también en presencia a Mauri del Río, que llegará hasta con nosotros, aún aportando también desde la Asociación Hermanos Saís. Y bueno, hay un homenaje a los 65 años del LERICAI, del Instituto de Cine Cubano, y un homenaje también a danza contemporánea. Y termina en la escena histórica, en la escena obligatoria, que es el canto de la rememoración del himno glorioso con una particularidad importante, que es esta vez hecho por niños. Los niños van a cantar el himno de Bayam. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Alberto. Sabemos que va a ser todo un éxito, un gran acontecimiento, como todos los espectáculos que diriges, y más cuando se trata del Día de la Cultura Nacional. Gracias, gracias. Bueno, entonces, gracias a nuestros invitados. Nos queda alguien que me dijeron que venía llegando. Espero que ya, después de la pausa, ya esté con nosotros aquí, porque queda todavía más para compartir.